Hoy trolearemos al equipo de los Skibiditoilets en una batalla de destrucción Pero yo haré trapa para ganarle, ya que tendré las TNT personalizadas super poderosas Y por ejemplo, aquí está este Skibiditoilet multicabeza Pues a estos Skibiditoilets los vamos a destruir al final del video con esta TNT super nueva A ver si la enciendo ¡Wow! Y si llegamos a la meta de 25.000 likes, también destruiremos a personajes de Skibiditoilets multiverso ¿Están listos para esta batalla de destrucción? Skibidito, yes, yes, ya, claro que sí, vas a ver que vas a perder Lo dudo mucho Skibiditoilets, nosotros conseguiremos más puntos de destrucción Muy bien, pues aquí he traído la ruleta del personaje Y cada color es un personaje que nos tocará destruir Déjamelo a mí Skibiditoilet, yo soy parte del equipo y voy a elegir el color verde Ay, tocó amarillo Qué buena que puse que la rueda gire demasiado rápido Y yo voy a elegir a ver qué color me toca ¡Pam! Me tocó el color verde Así que vamos a ver qué personaje de Skibiditoilet me toca A mí me tocó el color verde y me tocó destruir el Skibiditoilet Ay, qué bueno que se tocó destruir un Skibiditoilet, nosotros somos el equipo Skibiditoilet A ver, nosotros nos tocó destruir un hombre en cámara Bueno, a sus puestos, a destruir Y vamos a comenzar a destruir simple Ya que vean, aquí tenemos todas las tinnitus tramposas Estas son las del nivel normal, estas son las del nivel dios Y estas de aquí son las del nivel cataclismo, las más pudirusas ¿Qué? ¡Aquí está el hombre en cámara! ¡Vamos Skibiditoilet que comienza la destrucción! ¡Qué bueno que prepare este demasiado tinnitus normal aquí! ¡Vamos! ¡Opila comienza a poner bloque por Skibidit bloque! Skibidit dop 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 Los hombres cámaras deben de ser destruidos Así conseguiremos demasiados puntos de destrucción Y para comenzar a destruir este Skibiditoilet científico Vamos a utilizar una tinnitus por 5, una por 20, una por 100 Incluso podemos usar una hasta por 500 A ver Skibidit científico, aquí tenemos una tnt normalita Esta explosión creo que no va a hacerle suficientemente daño a ese Skibidit A ver, ¡pam! Vean, no le hice absolutamente nada Y si ponemos una tnt por 5, a ver, ¡pam! La tnt por 5 se está activando, creo que esta dura más en activarse A ver, ¿qué le hace el Skibidit científico? ¡Wow! Creo que este sí esbrotó demasiados más bloques Pero ahora tenemos una tnt por 100 aquí Esta es como de color naranja Ya sé Skibidit científico, esta la voy a poner aquí en la nariz Y ¡pam! Ahí está la tnt por 100 Ok, creo que esta tnt por 100 sí va a hacer demasiado daño al Skibidit científico Lo va a destruir todo, ¿cómo a ver? ¡Pam! ¡Séptimo! ¡Wow! Vean eso Creo que sí destruyó casi todo el científico, ¡bien fácil! La tnt por 100 sí destruyó al científico, ¡bien fácil! ¡Vean! Ok, creo que esta tnt por 500 sí podría destruir absolutamente todo este Skibidit El que resta ¡Vean! Es como de color negro con blanco Parece como si fuera un agujero negro Y la activamos Ok, creo que esta tnt por 500 sí es súper destructiva Vamos a ver qué tanto hace al Skibidit toilet ¡Se activó! ¡Se activó la tnt y ya desapareció! ¡Ay! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ay! ¡Mi Minecraft! ¡Vean esto! ¡La tnt hizo desaparecer a todo el toilet! ¡¿En serio?! ¡Wow! Ya sé, para mejorarlo un poco Vamos a poner aquí esta tnt Que es como una tnt de casa Y si la activamos ¿Qué es lo que hace esa tnt de casa? ¡Bam! Y sí, creo que este tipo de tnt invoca demasiadas casas Bueno, al menos tendrá un poco de casas Donde vivir ese Skibidit toilet ¡Vean! ¡Parece como una aldea! ¡Oh! ¡Pero me faltó destruir allá abajo! Y para eso me faltan usar estas tnt de aquí A ver, vamos a poner esta Que es como una tnt de espira Y si la activamos Tnt de espira Vamos a ver qué es lo que hace ¡Wow! ¡Se activó! ¡Oh! ¡Creo que hace como explosiones de espira! Y si ponemos varias de estas tnt Que son como tnt ladrillos Estas me imagino que caban hacia abajo A ver, activo esta, activo esta, activo esta, activo esta, activo esta, activo esta ¡Y esta! ¿Qué es lo que hacen esas tnts? ¡Wow! ¡Ay, creí! Bueno, Pilar, yo ya terminé de destruir mi Skibidit toilet Creo que sí junté demasiados puntos de destrucción ¿Y ustedes cómo van? Skibiditop, blop, blop, blop ¡Yes, yes! Poner una tnt por una es demasiado difícil Ya me estoy cansando de colocarlas Bueno, no, creo que faltan más tnts Apresúrate, pájaro, Pilar Si quieres ser un Skibidit toilet Tienes que destruir a este hombre en cámara Porque no nos gusta para nada ¡Este hombre en cámara será destruido! A ver si le doy con el largo ¡Toma, destruyete! ¡Y esta se va a destruir! ¡Sí! ¡Toma eso, hombre en cámara! ¡Cabón! ¡Mira, se está destruyendo todo! Si ya solo hubiera otras tnts ¡Solamente eso es demasiado complicado! ¡Toma eso, hombre en cámara! ¡Está destruidísimo nuestro hombre en cámara! ¡Toma eso! Al parecer el enemigo está destruyendo con pura tnts Pero nosotros ya tenemos todo esto destruido Podemos elegir otro personaje Y para este siguiente personaje que me toca elegir He preparado estas tnts chetadísimas de aquí Todas estas seguramente me ayudarán a conseguir muchos más puntos de destrucción ¡Ya sé cuál color voy a elegir! ¡Uno de los favoritos míos! Voy a elegir el color rojo ¡Perfecto, va! Aquí está el color rojo Y me tocó ¡Oh, me tocó el Skibidibor! ¡Toma, John! ¡Llevas demasiado 100 puntos! ¡Nos va ganando por la mitad de puntos! ¡Porque nos los terminamos de destruir! Bueno, ¡ay, no! ¡Esto está girando demasiado rápido! ¡Oh, Koi! ¡Sí, señor! Bueno, vamos a elegir un color A ver cuál nos toca ¡Ah, pa! ¡Toco el naranja! Skibidibor, Skibidibor Más te vale que sea un buen personaje Pájaro rosa Vamos a ver quién es el color Skibidibor A ver... ¡Titan TV! Tengo aquí al Skibidibor Con lentes chetadísimos ¡Wow! Y también tiene el super escudo y todo eso Destruido con todas estas tnts Los Skibiditores no saben lo que le espera Ya que aquí está el Skibidib jefe Y bueno, tengo todo esto preparadísimo contra él Y en primer lugar Vamos a comenzar con esta tnt de aquí Que es como una tnt de isla Vean, tiene como una isla de Minecraft allí Tnt de islas Actívense absolutamente todas Espero que estas sí destruyan Una parte del cañón del Skibidibor Skibidibor ¿Qué? Vean lo que está pasando allí arriba Está duplicando los bloques Ay, creo que se hizo como una isla ¿En serio? Bueno, no importa Tenemos aquí también otra de las mejores tnt Esta es una tnt como de océano Sí, es la tnt de océano No se activa Porque no se tiene cruquetar en activarse ¿Qué? Vean esto Ahora con todas estas demasiadas tnt de océano Los Skibidib toiles ya tendrán agua en su toile Ponemos varias de estas tnt de fuego Aquí en la barrera de defensa del Skibidib Y vamos a ver qué es lo que hacen estas tnt de fuego Vean, creo que activé demasiadas de estas Espero que no sea ningún problema Tnts, actívense ¡Wow! Vean lo que está pasando Ya desaparecieron como fantasmitas de gas aquí Y de hecho el agua con el lava está haciendo piedra Y lo está destruyendo demasiado Skibidib Ahora le vamos a poner esta otra tnt Que es como una tnt de color naranja como de fuego Espero que esta también tenga un poder súper destructivo de fuego A ver, activamos estas por aquí ¡Ay! Creo que sí Creo que sí, tienen demasiado poder de fuego ¡Wow! Vean, están haciendo en fuego el Skibidib toiles ¿En serio? Aquí tenemos la tnt de lava cambia culures Y también la tnt dinamita de cambia culures Y creo que con esta podemos transformar este Skibidib toiles en bloques de lana Y es más, lo vamos a poner justo aquí en la nariz del Skibidib toiles Y la encendemos Tnt de lana ¡Actívate! Vean, se activa como con culures por aquí ¡Wow! ¡Vean eso! Creo que lo convirtió como en payaso Ponemos demasiado tnt de lava aquí con este Skibidib toiles A ver si se transforma en lana ¡Transfórmate! ¡Sí! Se está transformando en lana Y bueno, aquí tenemos una tnt de color blanco Que es la tnt de nieve Y me pregunto ¿Qué es lo que hará esa tnt de nieve? A ver, tnt de nieve ¡Actívate! ¡Pam! ¡Ay! Convirtió todo en nieve Creo que esa no sirve Y esa tnt que es como una tnt de hielo A ver, creo que esta sí puede servir ¡Actívate tnt de hielo! ¡Pam! ¡Uy! Y esto me da una idea ¡Transformó todo en hielo! ¡Entonces el fuego también derrite el hielo! Así que ponemos demasiada tnt de hielo por aquí en este Skibidib Vamos a ver si lo podemos también transformar en hielo y derretir ¡Actívate tnt de hielo! ¡Congela este Skibidib totalmente! ¡Ay! Creo que sí lo está transformando como en hielo ¡Vean! ¡Vean! Ya congelé toda la cara del Skibidib Toilet en hielo con la tnt de hielo Y el equipo Skibidib me preguntó ¿Cómo irá? ¿No se darán cuenta que estoy destruyendo este también demasiado fácil? ¡Skibidib Toilet! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Nos tocaron dos titanes de Timmyman! ¡El titán súper mejorado bocina Timmyman! ¡Y el titán Timmyman múlti cabeza! ¡Ay no! ¡Necesitamos destruirlo! ¡Rápido Skibidib! ¿Qué hacemos? Skibidib ¡Dop, dop! ¿Qué es? Esta vez sí nos dieron cosas para destruir Toma eso, toma eso, toma eso, toma eso, 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 eso y eso Y apresuras a utilizarla ¡Wow! Esta vez sí nos desconsideraron para destruir A ver voy a usar... ¡Ya sé! ¡Esta de aquí! ¡Aptívate! ¡Aptívate! ¿Qué está haciendo eso? Nada más de esta ventana ¡Tierra! ¡No sirve Skibidib! Skibidib ¡Dop, dop! ¡Y es que bueno que nos dieron esto a la cosa nuclear! ¡Kabum! Skibidib, Skibidib, Skibidib ¡Kabum! ¡Pam! ¡Buen trabajo Skibidito! ¡Y les conseguiremos muchos puntos de destrucción! ¡Ay este es un poco más resistente porque es el titán! ¡Toma eso, titán! ¡Ahí está! ¡Sí lo hice! ¡Está casi totalmente destruido! ¡Toma eso, Timmyman titán destruido! ¡Ay, creo que tiene Petro! ¡La Petro no se puede destruir! ¡Pero lo estamos destruyendo todo! ¡Skibidib, Skibidib! ¡Ya veo nuestros puntos aumentaron! ¡Pila, pero no te detengas! ¡Skibidid! ¡Dop, dop, dop! ¡Y es, yes! ¡Estamos destruyendo todo! ¡Ay no, chicos! ¡Vean lo que están haciendo el equipo! ¡Skibidib está destruyendo a los titanes demasiado fácil! ¡Lo bueno que nosotros tenemos aquí algo para ellos! ¡Demasiadas TNT! ¡Muy bien! ¡Aquí estamos en nuestro Skibidibus de hielo chetadísimo! ¡Vamos a probar unas más TNT! ¡Aquí tenemos más para eliminar ese Skibidito LED y conseguir más puntos! ¡Incluso una TNT nuclear! ¡Wow! ¡Aquí tenemos otra! ¿Qué es? ¿Una TNT a prueba de todo? ¡A ver qué es lo que hace! ¡Uy no, chicos! ¡Miren eso! ¡Está como partícula! ¡What! ¡Y eso lo convierte en obsidiana! ¡Eso no sirve! ¡A ver, una TNT química aquí! ¡A ver, activa TNT química! ¡Y ponemos varias aquí! ¡¿Qué es lo que hará esa TNT química? ¡Wow! ¡Se duplica! ¿Vieron eso? Ok, creo que se está duplicando demasiado ahí esa TNT química ¡Pues esta sí me va a servir para destruir a este Skibidito LED! ¡Vamos a poner una, dos, tres, cuatro TNTs químicas! ¡Y estas se van a duplicar para destruir el Skibidito LED finalmente! ¡Vean cómo se están duplicando todas las TNTs! ¡Wow! ¡Y destruyeron casi toda la parte de arriba del Skibidito LED! ¡Está destruidísimo! ¡Aquí tenemos una TNT de color naranja y verde! ¡Vamos a ver qué es lo que hace! Creo que es una TNT como de Pascua ¡TNT, actívate! ¡Wow! ¿Convirtió todo eso en calabaza? ¿Qué? ¿Y está lleno para abajo? ¡Están rebotando todas como TNT, chicos! ¡Eso nos quiere decir una cosa para destruir a este Skibidito LED! ¡Sí, quitamos el agua del Skibidito LED! ¡Ahora ya podemos destruirlo más! ¡Dios mío! Creo que sí está demasiado destruido de aquí ¡Y activamos cada una de estas! ¡Ahora sí! ¡Duplíquense todo! ¡Y vamos a destruir este Skibidito LED! ¡Vean! ¡Están rebotando y están destruyendo todo! ¡Y lo convierten en calabaza también! ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Vean qué tan destruido está este Skibidito LED! ¡Incluso la destrucción no para, chicos! Y abajo también está como todo convertido como en calabazas de las TNT que rebotan. ¡En serio! ¡Y ya sé qué es lo que podríamos hacer para destruir finalmente este Skibidito LED y sus propulsores! ¡Vamos a utilizar una de las TNT más poderosas! ¡A ver, tengo que elegir bien! ¡Ya sé! ¡Esto de aquí! ¡Así que vamos a ponerla aquí arriba de este Skibidito LED! ¡La activamos! ¿Qué es eso? ¡Es un meteorito gigante! ¡Toma eso, Skibidito LED! ¡Creo que sí lo va a destruir! ¡Vean eso! ¡Han ido demasiados meteoritos arriba! ¡Pues este Skibidito LED estará destruido finalmente con esta lluvia de meteoritos! ¡Pero eso no es suficiente, chicos! ¡Necesitamos traer a otro Skibidito LED jefe para destruirlo! ¡Porque los va a mantener dos personajes! ¡Ahí está! ¡He traído a un Skibidito LED jefe mucho más gigante y de más bloques para destruirlo! ¡Este hasta tiene sus letes y cascos y también está súper protegido con el escudo! ¡El Skibidito LED anterior nos dio 150 puntos! ¡Entonces llevamos 250! ¡Pero espero que este nos dé un poco más de puntos! ¡Y en primer lugar vamos a empezar con esta TNT de calabaza! ¡Ok! ¡Creo que es una calabaza como de Halloween! ¡Que ya se viene el Halloween! ¡Ok! ¡Creo que esta TNT de calabaza de Halloween sí se está activando! ¡Será muy poderosa! ¡Wow! ¡Vean la TNT de Halloween hace boom y también te da demasiados dulces! ¡Por ejemplo si pongo esta aquí! ¡A ver TNT de Halloween activense contra este Skibidito LED! ¡Y dan demasiados dulces! ¡Sí! ¡Vean eso! ¡Oh! ¡Y si van hasta abajo! ¡Ok! ¡Eso sí le hizo mucha destrucción a este Skibidito LED! ¡Yo le daría un 10 a esta TNT! ¡Aquí tenemos otra TNT que es una TNT comprimida! ¡A ver qué pasa si la activamos TNT comprimida! ¡Y hagan boom! ¡Wow! ¡Vean! ¡Salieron demasiadas TNT allí! ¡Pero eso no se va a comparar a este otro tipo de TNT! ¡Chicos! ¡Que es como una TNT que es como de lava! ¡Como bloques de magma! ¡Espero que esta sí destruya el Skibidito LED finalmente! ¡A ver! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Están lanzando demasiadas TNT allí arriba! ¡Y están destruyendo ese Skibidito LED! ¡Eso es! ¡Wow! Y si ponemos muchas varias de estas TNT de magma, ¡Estas seguramente destruirán demasiado más rápido este Skibidito LED! ¡Actívense TNT de magma! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Chicos! ¡Ay! Creo que el Skibidito LED está siendo demasiado destruido porque la TNT de magma se lanza para arriba y explota todo! ¡Miren! ¡Wow! Aquí al lado del Skibidito LED vamos a destruir también con esta otra TNT como de magma más mejorada. Me pregunto qué es lo que hará. ¿Se dice TNT de meteoro? ¡A ver TNT de meteoro! ¡Wow! ¡Eso también lanzó un meteorito! ¡Vean esto! ¡Y ¡Pam! ¡Vamos a destruir los cañones de estos Skibidito LED con varias de estas TNT de magma meteoritos! ¡Cabón! ¡Y ¡Pam! Allí también destruyó ese y allí... ¡Wow! A ver esta espero que termine de destruir todo el Skibidito LED totalmente. Vamos a ver TNT de espiral activa así que lo que hace. Ok, está flotando. ¿Pero por qué flota esa TNT de espiral, chicos? ¡Wow! ¡Vean eso! ¡Lanza TNT de alrededor! A ver TNT de espiral activa así. ¡Sí! ¡Vean cómo está lanzando toda la TNT alrededor y está destruyendo el Skibidito LED! A ver y si ahora usamos esta otra TNT que es como una TNT de... No sé de qué sea esa TNT de color café con negro. A ver TNT activa de... ¡Wow! ¿Qué? ¡Vean eso! ¡Eso hizo que le creciera un árbol en el Skibidito LED allí! A ver para destruirle el escudo al Skibidito LED traje aquí otra TNT que es la TNT de la lluvia de meteoros. Ponemos esta por aquí y lluvia de meteoros de TNT activa para destruir al Skibidito LED. ¡Wow! ¡Esta también invoca la super lluvia! Sí, definitivamente el Skibidito LED se destruye con toda esta lluvia. Ponemos esta TNT que flota. ¡Oh! ¡Esta TNT que flota también funciona así! ¿Y esta qué es lo que hace? ¡Wow! ¡Destruyó todo el casco de Skibidito LED! Aquí tengo otra. Esta también vuela. ¿Y esa qué es lo que hace? ¡Esa es de arena! ¡Wow! Bueno, así el Skibidito LED estará más destruido y con arena en serio. Ponemos esta plataforma de cristal y vamos a poner una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ya sé! Voy a poner nueve de estas TNT que flotan aquí. ¡TNT! ¡Arriba! ¡Actívense y vale para arriba! ¡Wow! ¡Esa es toda la lluvia increíble de TNT! ¡Es la TNT de lluvia! ¡Ay no! ¡Se me está laggeando el mancher! ¡Sí! ¡Está saliendo demasiada lluvia de TNT también! Bueno, está casi totalmente destruido. Me falta destruirle el Tole de allá. Y para eso, justo aquí arriba del Skibidito LED, vamos a colocar como esta TNT chetadísima. Vean qué es lo que tiene aquí. A ver, actívate. ¿Se activó? ¡Ay! Sí, sí se activó. ¡Miren lo que va allá arriba! ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Ay creo que son como demasiados proyectiles chetadísimos! Bueno, vamos a poner varios de estos para que así finalmente el Skibidito LED se ha destruido y conseguir todos los demás puntos. De hecho, me pregunto cómo irían los man mancher. ¡Ya estoy activando todas esas! ¡Wow! ¡Vean la lluvia que está ahí aquí! ¡Esta es increíble! ¡Es como una lluvia de TNT! A ver, ¿y si le pongo esa TNT que es una TNT de lava? ¡Actívate! ¡TNT de lava! ¡Ay! Sí se está activando. ¿Qué no que va a ser la TNT de lava? ¡Wow! ¡Convirtió solamente a esa parte en lava del Skibidy! ¡Y esa TNT de Wither! ¡Wow! ¡Wow! ¡Convierte todo en Wither! ¡Vean hasta ahí esqueletos ahí en el Skibidy! Definitivamente la destrucción de este Skibidy Toilet está casi completa. Pero creo que podríamos usar otra de las TNT de modo dio chetadísimo para destruirlo totalmente. ¡Ya sé cuál vamos a elegir de todas estas! ¡Esta es que es como una TNT colosal! A ver, ¿dónde la puedo poner? ¡Ya sé! Vamos a destruir ese escudo de allí. A ver, pongo esta TNT colosal aquí. ¡Actívate! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Wow! ¡Wow! ¡Se muco una TNT gigantísima! ¡Vean esto! Ahora sí, Skibidy Toilet. ¡Con esta destrucción no es suficiente! ¡Necesitamos más para conseguir más puntos! Skibidy Toilet. ¡Dop, dop, yes, yes! ¡Tú tranquilo! ¡Pelo, tengo algo más para ti! ¡Esto de aquí! ¡Esto de aquí! ¡Y esto de aquí! ¡Vamos a ver! ¡Usa una para detener a los titanes ahora! Skibidy Toilet. ¡Dop, dop, dop, yes, yes! ¡Yo voy a utilizar esto de aquí! Skibidy Toilet. ¡Dop, dop, yes, yes! ¡El mío ya está destruido! Skibidy Toilet. ¡De dónde sacarse esa sereta! ¡Mira! ¡A ver! ¡Esto de aquí! ¡Uno de meteoros! ¡Uno de esta! ¡Y uno de esta! ¡Vamos a destruir el Titan TV completamente para conseguir más puntos! ¡El yo no se puede quedar solo con las suyas! ¡Aquí en los restos del Titan TV! ¡Mam, voy a poner este de aquí! ¡A ver qué es lo que hace! ¡A ver qué es lo que hace! ¡¿Qué va a pasar? ¡¿Qué va a pasar?! ¡Ahí viene un Super Kaboop! ¡Papá! ¡¿Qué? ¡Wow! Skibidy Toilet. ¡Te falta destruir este! ¡También vamos a destruir lo que queda de esto! ¡A ver! ¡Destruyo esto aquí! ¿Qué? ¿Esta qué es lo que hace? ¡No sé qué es lo que hace! ¡A ver, activa el TNT meteorito! ¡Ay! ¡Wow! ¡Están cayendo demasiados meteoritos aquí! ¡Ok! Creo que esto se va a destruir. ¡No puede ser! ¡Vamos ganando Skibidy! ¡Y es más! ¡También nos falta destruir este cameraman de allí! ¡Vamos a poner la última que nos dice! ¡Esto tiene este de aquí! ¡Me pregunto qué hace y de dónde las estará sacando! ¡Espero que yo no las use! ¡Pero aquí vamos a poner esta! ¡Yee! ¡Se convirtió en hielo! ¡En serio! ¡No! ¡Ay! Así el John se va a dar cuenta que pusimos de esas cosas de allí. ¡Espero que no se den cuenta! ¡Brrr! Skibidy. ¡Dop, dop, dop! ¡Y es, yes! ¡Qué bueno que esta destrucción sí sirvió! ¡Oh! ¡Tenemos seguro más puntos que el John! ¡Oigan Skibidito al idiopil! ¡Aquí le hicieron a la rueda de colores! ¡Está demasiado bugiada! ¡Me pregunto qué habrán hecho! Bueno, no importa si podemos elegir el color más fácil. Y de hecho aquí creo que podemos ver los puntos que lleva... ¿Qué? ¡No llevan más puntos que yo! ¡Ellos tienen 1950 puntos! ¡Y yo solo 1150! ¡Esto es imposible! Skibidy. ¡Dop, dop, dop! ¡Diez, diez! ¡Vamos ganándote! ¡Y el equipo Skibidy tiene más puntos! ¡No puede ser! Skibidy. ¡Llevas como 900 puntos más que yo! ¡Pero yo voy a elegir un color que me permita ganar! ¡Y se me olvidó decirles que esta ronda es una ronda por 10! ¡Así que habrán 10 personajes! ¡Vamos a ver de qué videojuego de personajes me toca! ¡Voy a elegir el color! ¡Pam! ¡Ay! ¡Creo que elegí el color rosa! ¿El rosa? Bueno, el azul le gana al Skibidy rosa. ¿Esos piensan que me pueden ganar? Pues no, porque ha llegado el momento de usar las TNT de modo diosjetadísimo. ¿Y a nosotros nos tocó? ¡No tocó el Titán Spikerman! ¡El Titán Bucina! Skibidy. ¡Dop, dop, dop! ¡Diez, diez! ¡Vamos, avanza! ¡Tenemos que destruir Pájaro Rosa! ¡Ay! ¡Pero nos tocó destruir a los Baman! ¿Por cuánto comenzaremos primero? Esta vez yo voy a conseguir demasiados más puntos para ganar a los Baman. ¡Ya sé! Vamos a empezar por ese de ahí. El primer Titán Spikerman va a ser destruido. ¡Ya sé! Con esta TNT que dice que es una TNT de reversa. A ver qué es lo que hace. ¡Y este Titán Spikerman va a ser súper destruido! ¡Vamos a ver qué es lo que hace la TNT de reversa! ¡Titán Spikerman creo que se iba a ser destruido! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo allá arriba? ¡No entiendo esa TNT! Bueno, no importa. Tenemos la TNT modo diosjeta. ¡Dios de esta que es como una TNT rosa con cuadrado! A ver qué es lo que hace. ¡TNT, activate! ¡Wow! ¡Esta también se duplica! ¡Y vean cómo está destruyendo el Titán Spikerman! ¡Ay no, Titán Spikerman! ¿Qué le está pasando al Titán Spikerman? ¡Y las TNT siguen rebotando por aquí abajo, chicos! ¡Vean eso! ¡Ay! ¡Hasta están destruyendo aquí el mundo de Minecraft! ¡Dios mío! Creo que la lluvia de TNT que rebota está demasiado fuerte. ¡Esta es mucho más poderosa! ¡Porque la TNT modo diosjetadísima! ¡Vean cómo quedó el primer Titán Spikerman! ¡Wow! ¡No sé qué es! ¡Una TNT de Dios! ¡Y vean! Creo que tiene como un meteorito de como un super meteorito gigante. Y abajo se ve como el mundo de Minecraft. A ver qué es lo que hace. ¡Sí! ¡Ahí viene el meteorito gigante! ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Wow! ¡Vean eso! ¡Wow! ¡Destruyó! ¡Destruyó completamente la mitad de las bocinas! ¡Y están lloviendo bloques de fuego! Voy a poner aquí esta TNT que es la TNT mía de mis colores. Porque tiene rojo y azul y la encendemos. ¡Y que lo que está haciendo es la TNT! ¡Actívate! ¡Vean! ¡Están lanzando TNT alrededor! ¿Y estas qué es lo que están haciendo? ¡Wow! También están lanzando lluvia super chatadísima de TNT. ¡Toma eso, Titán Spikerman! ¡Ha sido casi totalmente destruido! Esta sí creo que finalizará con el primer Titán Spikerman de aquí. Vamos a ver qué tanta destrucción hace. Ponemos la TNT por 2.000 aquí y la activamos. ¡Espero que no haga tanta destrucción la TNT de 2.000! ¡Vamos, TNT! ¡Actívate! Chicos, se va a activar, se va a activar. ¿Qué es lo que va a hacer? A ver si destruye completamente a esa TNT de Spikerman ya de una vez. Que están resistiendo mucho. ¡Ay no! Vean cómo se vio la TNT. Está como activándose. ¡What! ¿Qué es esto? ¡Lo que hizo la TNT 2.000! ¡Wow! Dejó una super destrucción allá abajo. Y destruyó la mitad. ¿Qué? ¿Destruyó a los dos? Ok. Creo que la TNT por 2.000 destruyó a dos Titan Spikerman. ¡Vean! Tiene la capacidad de destruir completamente a un Titan Spikerman. Y le falta la mitad de otro. ¡Wow! Bueno, este será mucho más fácil de destruir. Ya sé qué es lo que vamos a usar contra él. A ver, esta TNT es como de color negro con verde. A ver qué es lo que hace. Vean, creo que está haciendo como un cubo. Y el cubo hace una explosión de cubo. A ver, ¡pam! ¡Sí! Ay, creo que le hice una explosión de cubo al Titan Spikerman. Y aquí vamos a colocar esta TNT que es como una TNT del Wither. Esta seguramente hará al Titan Spikerman Wither. ¡Wow! ¡Vean! Eso se ve como un mito del Wither en esta TNT. ¡Ti-boten! ¡Pam! ¡Wow! ¡Convirtió al TNT en esto! ¡Convirtió al Titan Spikerman en tierra! ¡La convirtió en tierra de alma! ¡Eso es en serio! A ver, vamos a ver qué hace esa TNT de colores. ¡Vean! ¡Está invocando demasiados! ¡Ay! ¡Se la dio! ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Hizo una lluvia de colores! ¡Chetadísima esa TNT de colores! Yo quiero algo que destruya para conseguir puntos. A ver con este... ¡Ay! ¡Es TNT que rebota! ¡Wow! ¡Vean! Está rebotando, rebota y explota. ¡Rebota y hace boom! ¡Dios mío! Vean, ahí está destruyendo. ¡Muy bien, TNT! Parece como un slime. Es como la TNT slime. Ya no hay... Vean. Ya no hay segundo Titan Speakerman. Ya solamente queda la mitad de ese. ¡Wow! Creo que nos tocó destruir... ...mi estatua de Batman. ¡Y la estatua de Stinger Flynn! ¡No! ¡No, Esquibidito L! ¡Eso no los tienes que destruir! ¡Son bien épicas de Batman! ¡Mira! ¡Allá está el Jumbo Yosame! ¡Así que hazme caso, Esquibidito L! ¡Yo soy tu jefa! Esquibidito L. ¿Quién ose interrumpir mis esquibidí órdenes? ¡Eso pila tienes que destruir todo! ¡Acata las órdenes! ¡Yo soy el jefe aquí! ¿Por qué ya no estoy en creativo? ¡Esquibidí! ¿Qué vas a hacer? ¡Ay! ¡Ya estoy normal! ¡Eso no los vas a destruir para nada! ¡Esquibidí! ¡Esquibidí! ¡Nadie desobedece mis órdenes! ¡Esquibidí! ¡Toma eso, TNT! ¡Es para ti! ¡Es una comida deliciosa! ¡No! ¡Opusiste otra! ¡Esquibidí! ¡No te veo! ¡Estás invisible! ¡Suéltame de aquí! ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Eso no es comida! ¡Eso es una TNT que te come! ¡Ay! ¡Me estoy moviendo sola! ¡Parece que estoy patinando! ¡Ayuda! ¡Esquibidí! ¡No! ¡Sácame de aquí! ¡Yo quería conseguir puntos! ¡Pero no destruyendo a los míos! Ahora que ese tonto pájaro rosa ha sido eliminado, Esquibidí suele destruir las construcciones con Esquibidí TNT. Esquibidí, top, 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 10, 10. ¡Lo vamos a destruir con esta TNT de aquí! ¡Es una erupción solar! Esquibidí, 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 ¡actívate! Esquibidí, top, 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 10, 10. ¡Este pájaro está destruido! ¿Qué está pasando? ¡Wow! Esquibidí, 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 súper TNT. ¡Lluvia súper es épica! Esquibidí de TNT. Esquibidí, top, 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 10, 10. Esquibidí, pájaro rosa. Esquibidí destruido. Vamos con esta medusa de color naranja. ¡Sácame de aquí! ¡Ay, estoy en creativo, puedo salir! Esquibidí, TNT, ¡que la has hecho a mi Oblamir! ¡No! ¡Está destruyendo todo con el fuego! ¡Detenta, Esquibidí, TNT, detentora! Esquibidí, esta medusa va a tener un rayo de la muerte. Esquibidí, 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 ¡destruyete! Esquibidí, top, 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 10, 10. ¡Ay, esquibidí, esquibidí lag, esquibidí lag, esquibidí, esquibidí destruida! ¡Oh, pila, rápido, ven! ¡El esquibidí se ha vuelto loco! ¡Ay, sigue, viene, sigue, piscina lo que está haciendo el esquibidí! ¡Destruyó tu estatua, destruyó la mía! ¡Vámonos, la de Jumbo! ¡Hay que tener cuidado, pila, el esquibidí descubrió todas las TRT chetadísimas! ¡Fue lo que yo me enseñó comando para hacer un huevo de Medrock! ¡Ay, a ver si me sale el huevo de Medrock! ¡Ahí está! ¡Ya tenemos un huevo protegido de Medrock! ¡No, sigue, viene, espero que aquí estemos a salvo! ¡Lo, lo, 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 esquibidí se murió loco! ¡Por qué tienen un huevo allí! Bueno, no importa, esquibidí, top, top, 10, 10. Ganará esta batalla destruyendo a este. Y esquibidí, toy, le destruye. Esquibidí, top, 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 10, 10. Así conseguiré demasiados puntos. La TRT está en su posición. Va a ser boom. Esquibidí, uno. Esquibidí, dos. Esquibidí, tres. ¡Kabum! ¡No, esquibidí, toy, let's! ¡Ay, qué bueno que ya podemos salir del huevo! ¡Ay, qué bueno que ya podemos salir del huevo! ¡No, los esquibidí, toy, let's destruyeron a los Batman! ¡Esta es una declaración de enemigos, esquibidí, toy, let's! ¡Ay, pero bueno, al menos conseguiremos más puntos con todo lo que destruyó! No sé qué habrán hecho, pero nosotros ya casi destruimos los tres titanes Speakerman. Y de hecho, para este siguiente vamos a utilizar... ¡Ya sé, la TNTD de Agujiru Negro! Creo que sí, este de Speakerman definitivamente será destruido totalmente. A ver, vamos a poner la TNTD de Agujiru Negro por aquí. Pongo aquí la TNTD de Agujiru Negro. ¡Y la TNTD se está activando! ¡Vamos a ver qué es lo que hace! ¡Wow! ¡Vean esto! Se creó como un poderoso Agujiru Negro en el Speakerman. Ok. ¿Qué está haciendo el Agujiru Negro? ¡Está trajiendo absolutamente todos los bloques! ¡What! ¡Esto sí que está súper épico! ¡Miren cómo el Agujiru Negro se traga todos los bloques y va a ser bomb! ¡Wow! Creo que se está destruyendo todo el Titan Speakerman. ¡Sí! Y este Titan Speakerman no resistió la TNTD de Agujiru Negro para nada. ¡Sí! Creo que también podremos usar otra. ¿Esta es... ¿Qué? Una TNTD de Hidrógeno. Me pregunto cómo funcionará eso. A ver, vamos a ponerla. Se ve demasiado poderosa. Es de color morado. Vamos a ponerla para finalizar este Titan Speakerman justo aquí. A ver. ¡Wow! A ver, actívate. Ahí viene. ¿Qué? Creo que sí. Ok. Creo que topó allá arriba, chicos. ¿Qué es lo que va a hacer? Ok. Creo que topó allá arriba. ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Wow! ¡Vean lo que acabo de hacer! ¡Desapareció todo el Titan Speakerman! ¡Y vean la destrucción que hizo! ¡What! Y seguramente con esta destrucción el equipo Skibdy ganó definitivamente. Y el total de puntos es... ¿Qué? Yo 9.999.950 puntos y los Skibdy me ganaron por 1.000 puntos. ¡Tienen 100.000! Para nada, Skibdy. Les falta la última ronda. Y los dos tendremos ese personaje final. Skibdy, top, top, yes, yes. Qué bueno que la ópila ya está cerrada. Vas a ver que no vas a poder superar los puntos. Skibdy, top, top, top. Yes, yes. Así que estabas usando TNTs este tiempo. ¿Dónde estaban? ¡Claro que sí! Aquí estaban. Las encontré. Skibdy, Skibdy. Vamos a elegir... ¡El Skibdy Chunk TNT! ¡Muy bien! ¡El Skibdy no conoce la TNT más poderosa! ¡Es esta TNT! ¡La TNT Supernova de aquí! Y bueno, voy a ponerla yo primero, Skibdy. Y si restan bloques, pues te toca a ti. Bueno, aquí está el Skibdy Multicabezas. Ponemos la TNT Supernova aquí, chatadiza. ¡La activamos! ¡Pam! ¡Ahí está! ¡Se está activando! ¡Dios mío! ¡Veo qué épico! ¡Se ve la TNT Supernova! ¡Wow! ¡Esto te va a quitar todos tus puntos, Skibdy. ¡Va a ser activadísimo! ¡Creo que se van a destruir absolutamente todos! ¡Ay! ¡Esto se me laggeó en mi Minecraft! ¡Qué! ¡Wow! ¡Derrotó a todo el Skibdy desde un solo instante! ¡Vean esto! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo consiguió un millón de puntos?! ¡Ay, no! ¡Toda es culpa de Skibdy! ¡Te dije que no destruyeras a los Mamaneros! ¡Mi favorito! ¡No sean rápido, John! ¡Mira el comando que aprendí! ¡¿Qué?! ¡Opila! ¿Qué acabas de hacer? ¡¿Qué?! ¡¿Qué?!